Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Estás viendo Canal Véalo, el canal online del occidente colombiano Primer Dardo, una historia de nunca acabar, siempre en el medio el Deportivo Pereira, la insignia como tal En el medio de uno, dos, tres personajes que siempre buscan es enriquecerse a costa de la institución roja y amarilla de la Perla del Otún En su momento fue Miromalca, Octavio Piedraíta, bueno los habidos y por haber Hoy está Álvaro López y el señor José Omar Candamil, el agente liquidador Empezaron de amigos y hoy son grandes enemigos, peleando porque uno sabe, Blanco es gallina, lo pone y frito se come Triste, doctor Juan Pablo Gallo, pellízquese, hace muchos días se lo dije, usted tiene la oportunidad histórica de hacerse notar Con la insignia de la ciudad, con los colores de la capital del departamento de Risralda Como alcalde intervenga a estos dos señores, porque en el medio está Deportivo Pereira Pendejadas y peleas bobas que hoy siempre dejan mal parado al equipo de la Perla del Otún Segundo Dardo, Omega Bar, el mejor bar de los pereiranos, desde las nueve de la noche a las tres de la madrugada, los viernes y los sábados Catalina Brands y Nicolás Banegas, el sello de Omega Bar para los conciertos en Pereira Lo dije, no voy a sacar pecho, ni más faltaba La señorita, la hija de Atilano, que fue recién nombrada como gerente del Infider Histórico Hasta este lunes, trabaja y labora allí ¿Por qué? Porque el Infider, las acciones del Diagnostic Centro y las acciones del Terminal Hacen parte del Infider Y al hacer parte del Infider, ya hay una junta directiva y una mesa directiva Y al haber mesa directiva, ya hay incidencia Entonces queda inhabilitado Atilano Córdoba Maturana Por ende, Atilano se posesiona como concejal y su hija, hasta luego Ya están buscando otro nombre, no sé si la burocracia será para Atilano Pero lo cierto y claro está es que, hasta luego, vida mía Seguimos con Tiro al Blanco Tercer dardo El tema no es criticar por criticar, ni hablar por hablar Ni salir a decir en ruedas de prensa lo que hoy quieren Que salga, pero que después no lo hagan Alcalde Juampis, Juampis Y todo su equipo de trabajo Cuando vayan a decir algo que sea con propiedad Dijeron que todo estaba listo Con el tema de la educación de los jóvenes Con la jornada extendida O la llamada jornada complementaria Tuki, tuki, lulu Pues incumplieron Uno, no hay infraestructura Las locaciones no están listas Dos, no hay cash money para eso Y tres, pues la verdad Los docentes la tienen como muy clara sobre el tema Doctor Juan Pablo Organícese, siéntese, reflexione Piense y luego ejecute Coyito, ergo sun Pienso luego existo Y no hablar por hablar Miren que ya se equivocaron En otra vez Cuarto dardo Café Barbariloche 22 entre séptima y octava Viernes y sábado Pista con luces LED Somos únicos y originales Y las bebidas frías y calientes Las mejores Solo en Café Barbariloche La ley es para cumplirla Y todo parece indicar Que la doctora Gloria Edith La jurídica de la gobernación La va a aplicar Con el tema de la doctora Mónica Botero Palabras más, palabras menos Tiene todo el derecho como profesional Tiene todo la parte burocrática Y el respaldo político Pero la ley es la ley Sandra Milena Grajales Ocampo También se ha ganado ese derecho Tiene la tarjeta profesional Tiene la experiencia El reconocimiento como buena secretaria Y por supuesto También tiene quien La respalde Como es la ola naranja O digan de una vez Si a la ola naranja No le van a dar nada Pero hoy Se lo está ganando todo En Francalit Sandra Milena Grajales Ocampo Esperemos a ver Que va a pasar En estos días Quinto dardo La FM Bueno lo vi muy Muy enrarecido esta mañana Pero bueno Él tendrá sus razones La FM El pasado viernes Empezó a socializar El plan de desarrollo Con la comunidad Con la sociedad Dosquebradense El pasado viernes Estuvo Ahí contigo Al viaducto César Gaviria Trujillo Eso está bien Felicitaciones Muy rico Y muy lindo Felicitaciones Pero no me cuaja La manera Y la actitud Que asumieron Con el pueblo Pueblo 55 segundos Y cuando esperaban Las respuestas Todo mundo Se abrió del parche Entonces Doctor Fernando Muñoz Los pereiranos Corrijo Los dosquebradenses Esperan madurez política Y que sepa hacer Las cosas al derecho No se vaya a equivocar Porque si no le cobran En el blanco El departamento De Risaralda En el blanco El gobernador Sigifredo Salazar Y toda la clase Dirigencial Del departamento De Risaralda Que se reunió En la plaza De Bolívar En la marcha Con las fuerzas militares Y por supuesto En la plazoleta De la gobernación Y en la Duma Departamental A todos Felicitaciones Este es mi departamento Este es nuestro departamento 49 años De vida administrativa Por fuera del blanco Se fueron para Punta Cana El alcalde de los dosquebradenses No estuvo por esos lares Se quedó En su propio municipio Pero bueno Me imagino que Los pusieron a leer Muy tiesos Y muy majos Que eran lo que iban a firmar Que eran lo que iban a hacer Porque ese viaje Tampoco gratis Iba a ser Muy bien Entonces en Punta Cana Los otros que se quedaron Se quedaron Fue en la punta de la cama Rascando de la cabeza A ver como van a salvar Estos cuatro años De periodo Ojalá no se hayan caído Y los otros Prepárense O por lo menos La mesa directiva Que no vayan a terminar Pero no en Ni en Punta Cana Ni en la punta de la cama Sino de pronto En la cana Ojo con eso El fallo Está por salir Seguimos con Tiro al blanco En el dardo invitado Un hombre que conoce Muy bien la política local Hablo del expresidente Del consejo municipal De Pereira Julián Andrés Ospina Del partido De la U Un saludo Muy especial Para Tiro al blanco Y para toda la audiencia Maravillosa Desde el consejo Municipal de Pereira Hemos iniciado Desde el Primero de enero Un ejercicio Muy importante De control político Revisando No solamente Las acciones De la administración Anterior Que muchas de ellas Son positivas Sino también Conociendo Los secretarios De despacho De igual manera Se modificó La resolución Respectiva Para la elección De Contraloría Y Secretaría General Del consejo De Pereira Asimismo también Hemos hecho Algunos aportes Por ejemplo Acabamos de Solicitarle O le solicité Al señor alcalde De Pereira Que le gire Los recursos Correspondientes A la personería Municipal No para que se los gasten En un mes Pero si para que puedan Tener un mínimo De funcionamiento Para que los ciudadanos Puedan encontrar respuesta Estamos trabajando Por la comunidad Acueductos Rurales Creo que no podemos Descuidar el tema Del agua potable En la ciudad Y por supuesto Todo lo bueno Para la ciudad Lo vamos a acompañar Y lo que no sea bueno También debemos negarlo En el consejo municipal De Pereira Seguimos con Tiro al blanco www.canalvealo.tv.ne.org.com Estamos en todas partes Y seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!